¡Hey! Soy Marmati, bienvenidos a una reacción más aquí en mi canal de YouTube. Hoy vamos a reaccionar a una canción que ha subido hace nada, hace unas horas, Dua Lipa con Illusion. Me han dicho por mensaje privado de Instagram que está grabado el videoclip en Barcelona, así que quiero reaccionar a esto sí o sí, ya que yo vivo en Barcelona. Pues lo dicho, vamos a reaccionar a Illusion, que es del álbum Radical Optimism, que no sé cuándo va a salir, pero va a permanecer en ese álbum. Antes de comenzar con la reacción, suscríbete, déjame un gran me gusta y coméntame qué es lo que te parece a ti, lo que vamos a reaccionar hoy de Dua Lipa. Así que sin más dilación me pongo los cascos y vamos a reaccionar al videoclip. Vamos. Illusion. Ok. Dios mío, conozco todo lo de atrás. Mira, la Sagrada Familia, el pene de Barcelona está aquí. Ay, qué guay. Dua Lipa sigue sumétrica de hacer temazos. Ya, Sagrada Familia, a primer plano, me ha encantado. Ok. Tua Lipa le encanta, le encanta a España, está cada dos por tres aquí, cada dos por tres. Donde están grabando la piscina esta, la hostia, increíble. O sea, qué vistas. Nunca había visto un sitio, una piscina así, con estas vistas de Barcelona. ¡Oh, qué planazo este! Me gusta mucho este pop comercial que hace ella, le queda genial. Es una piscina muy grande, no sé si es de un hotel o es una piscina pública, no tengo ni idea. Me encanta, me están cantando mucho, ¿verdad? O sea, la canción está muy guay y el videoclip me gusta sobre todo porque, mira, es en mi ciudad, ¿sabes? Es en mi pueblo. ¿Dónde va? Los bailarines, conozco uno de ellos. Esta parte me gusta mucho, es muy Daft Punk. Qué diosa. Es que es una diosa. Dua Lipa es diosa. Ahí, bien situada, detrás de la Sagrada Familia. Wow. Muy guay. Otro temazo más de Dua Lipa. Esta chica, no sé cómo lo hace, tiene la fórmula del éxito. Igualmente, cuando le funciona un estilo, ella hace y hace y hace y hace. Me gusta este estilo de Dua Lipa, me gusta este pop comercial, comercial plus. Le queda muy bien, tiene una voz impecable esta mujer siempre. Lo dicho, viene mucho a España. Es más, he visto vídeos donde la gente se encontraba con ella, le pedía para hacerse fotos y ella decía que no, no, educadamente, porque, hombre, está ahí disfrutando con su pareja, pues de relajación y tal. Que aparte, estos días está también en Barcelona porque han hecho una convención, los de McDonald's, para todos los gerentes y encargados. Y han hecho un concierto privado en el Palau San Jordi, creo que fue ayer, donde cantaba no sé qué artista y también Dua Lipa. O sea, aquí hay dinerito. Vale, y Dua Lipa se ha, es que estoy buscando información, se ha rodado en las instalaciones de la piscina Picornei, ubicada en Montjuic. Vale, obviamente, desde esas vistas, pues claro que sí. Increíble, ahora esa piscina va a ser más turística aún. En resumen, me ha gustado otro temazo más de Dua Lipa que se va a la vista. Y quiero saber qué es lo que te ha parecido a ti, así que déjamelo en los comentarios de este vídeo. Sin más dilación, nos veremos en la siguiente reacción. Así que, yo soy Marc Mat, y nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete!